Otra cosa a comentar, Campo, es las nuevas camisetas. Han colgado esto, han subido esto, chavales. Se puede ver detalles, ¿no? Hay detallitos que se pueden ver. Aquí hay un representante de cada equipo y debajo llevan su camiseta. Les han puesto esta especie de bata-manta. Y, a ver, las que se vean un poco más, se ve la de Pío bastante, ¿no? La de Pío se ve bastante. Parece que es un flow similar, ¿no? Flow similar, ¿no? La de Pío. A ver. ¿Tú has visto alguna? Yo las vi todas en su día, pero ya no me acuerdo realmente. Es un flow similar. Lo que sí que cambia es el cuello, ¿no, chavales? Flow, jazzer, binks, torrentios. Sí, un poquito. ¿El rayo es negra? Al parecer parece que sí. ¿Sabes qué pasa? Que también han filtrado los escudos como pegados en la camiseta. Así en rápido y se ve un poquito todo. Se ven las burbujitas de la de Saiyans, que lo ves ahí. Flow naranjita, tal, no sé qué. Yo creo que la que más fea que yo vi y recuerdo, creo que fue la de Saiyans, la más feita que yo vi. Por si no es más 1K. A ver, vamos a ir por orden. Ahí está la del rayo, Joan Pock. Parece que es negra. Negra. Yo la del rayo sí que la he visto, la tengo presente. Es negra. Sí, es negra. Te puedo intuir. ¿Tú la has visto también? No sé si me enseñaron fotos o me describieron. Es que Verla solo ha visto Iñaki del equipo, que estuvo allí. ¿Dick de manual de qué? Es negra. A ver, pero si se ve ahí que es negra y cuando se vea el de esto, chavales. Se ve ahí que es negra, tío, no me rayes. Cuando pasan el escudo se veía que era negro. Tendrá un rayo, tendrá un rayito. Molaría que tuviera un rayito, ¿no? Después está la de Kisbuyer, que veo que es amarillita, ¿no? Cuello amarillito, ¿no? Parece. Cuyo amarillito, a ver, la de Kisbuyer… Amarillo o dorado o algo así, ¿no? A ver, la de Kisbuyer que llevan ahora es amarilla ya y la que tienen en el equipo de futsal también es amarilla. Entonces, me imagino que va a ser de ese flow. Después está la de Ultimate Monster, que veo. Me parece ver un detalle… Granate, ¿no? Y morado, granate, rojo, ¿no? Chavales, detalle morado, granate, ¿no? Aquí en medio. En la página de la Kings se ve mejor, Tete. Como en la página de la Kings. Pero ¿por qué Campo no es el modelo de Kuni? Esto es más rojo que Pulsa Raya. ¡Ay, mi madre! Aquí sí que se ven cositas. ¡Hostia! Es la misma foto, creo yo, ¿no? Sí, pero ampliada. Vale, el mismo estilo. Uf, mira la ampliación que te meto, Teti. Y esta sí que la he visto, por ejemplo. Tampoco se va mucho de lo que era, ¿no? No, no, el color es similar. Parece, ¿no, chavales? Sí, le da un aire, ¿no? ¿Te parece, no, chavales? Parece bastante. Parece que tiene líneas verticales, pero… Parece que hay líneas verticales, ¿no, chavales? Líneas verticales solamente, son cuadros. Ah, tiene cuadrito. Líneas verticales se ven en el escudo. Ah, vale, pues son líneas verticales. Claro, es que aquí tendríamos que ver un poquito el vídeo también. Ahí está la de 1K. Ah, me imagino que serán un flow similar, chavales. No creo que cambien mucho. A ver, aniquiladores. ¡Uf! Roja, negra y blanca. ¿Me suena? ¿Sabes a cuál me suena? Me suena a esta. A ver, no sé de cuál año es, ¿eh? Sí, que tenía el cuello negro más ancho. Esto, flow esto. Ojo, eh. Flow esta, ¿no? ¿Tiene pinta, chavales? Parece, ¿no, chavales? Un flow así, ¿no? Me dicen que la de Iñaki Villalba no es la de Kuni, que es la de Rayo. Que no la tenían, ¿no? O algo así. Sí. La tenía la de Kuni. La del barrio. Hostia, la del barrio. Mira, la del barrio parece esta. Dora. ¡Oh, del Leicester, ¿no? Sí. La de Campeones. Sí. Es verdad, ¿eh? Blanco y azul. ¡Ogrito, eh! 2018, ¿no es? Es esta, 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 esta. Ese estilo, sí, ¿eh? Encima Didas. ¡Ojo! La de Iniciladores es algo más así. Debi, yo enviárselo también a... ¡Qué guapa está! ¡Uh! ¡Qué guapa está esta, chavales! Parece más esta. Esta blaugrana. Blaugrana. Más blaugrana que nunca, creo. Más flow Barça con las líneas verticales, ¿no, Ima? Sí, por lo que se ve en la foto del escudo. Está guapa la del Rayo. Dicen que es la del Rayo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que no había el de esto. Pero claro, que se amarilla la de Kuni, rara, ¿no? Rarete, sí, la verdad. Me han explicado cómo es, pero... Por 70 pavos, ¿eh? ¿Caro o barato, chavales? ¿Qué pensáis? Me parece muy caro. Muy caro 70 pavos. Ya he visto los escudos. Rayo en el medio, sí. Me parece muy caro. Tendría que estar por 40 euros o así. O sea, no es accesible 70 pavos. Es una pasta, 70 pavos. Antes en la game, cuando hagas un partido, no he podido comprar otra camiseta. Dicen que por ser adidas, es normal. ¿Qué dices? La de Gijantes. ¿Entes? ¿Ah? Ojo, eh. Si es así, la de Gijantes sería una puta barbaridad. Si es así, la de Gijantes sería una puta barbaridad. Esta camiseta la tengo yo. ¿Te la comprarías? La tengo. No, no, la de Gijantes. Pues así. La pedirías que te la reglasen. Sí. Ojo, esa parece la de Celtic, ¿eh? De Glasgow. No, esta parece esto. Literal, la camiseta de troncos. Me dice, Para nosotros de Latam es 70 más el envío. Es una puta locura 70. Es una camiseta de unos chavales que nos juntamos aquí. Me molaría que compraras todas. ¿Sabéis qué vamos a hacer el año que viene? Como hay 12 equipos, vamos a sortear una cada mes. Pío. La de Pío tiene buena pinta con el amarillito, ¿eh? Me da un rollo a Denver Nuggets, tío. La blanca de Denver Nuggets. De la NBA. ¿Esta? No. ¿Esta? Sí, de ese estilo. El cuello así, azul, blanco. 70 pavos, ¿dónde van? Es carito, es carito. Muy caro. Y esta es de Porcinos. Es un rosa muy claro, ¿eh? A lo uno cae. Hostia, no. Tiene como líneas, ¿no? Sí, parece así como blanco y rosa. Blanco-rosado, ¿no? Me da rollo el Real Madrid 2012. Sí, me da bien. Por cierto, Real Madrid. Esta se me parece, a ver, tipo, tío, así rosita. Pero es rosita como con líneas, por lo que veo, interpreto, chavales. Yo no. Es como unas líneas, ¿no? Tiene... Raro, ¿no? La de Rayo Negra. No suena, tío. La de esta de Science, yo no sé qué va a parecer, ¿eh? La de Azul, ¿eh? Naranja, azul... No sé qué va a parecer, ¿eh? Sí lo sabes. Una lata de Fanta. ¿Te imaginas? Y la de X Buyer, que ya la hemos visto. La de Ultimate Monsters, que parece que tengan como una línea, ¿no? Una línea como del color... Sí, que la lata, tío. Sí, porque en el escudo tienen... El escudo de Ultimate tiene un color... Mira, mira, veis ese color. De ese color. Para darle un toque de color. Aunque la de Ultimate está muy guapa, chavales. Yo creo que va a ser guapa, porque las de Ultimate que han sacado siempre son chulas, tío. Ya, pero... Y te arriesgas un poquito si te va la olla, ¿eh? Bueno, hasta aquí esto. Camisetas, ¿no, chavales? Tampoco sabría qué deciros, ¿eh? Para mí, la más guapa, o de las más guapas, va a ser lo que tú dices. Ultimate. Yo creo que Pío siempre ha hecho camisetas. El blanco de Pío también le queda bastante... Más clásicas, igual. Muy chulas. Más clásica. El de Pío puede estar guapa. Creo que la del Rayo va a seguir estando guapa. A mí es que la equipación de ahora del Rayo me gustaba mucho, tío. A mí la equipación de a día de hoy del Rayo me mola mucho. Tú cambiarías de camisetas cada año, una vez al año. Es una cosa profesional. Sí, mola tener la del primer split y tal. Tú no. O sea, a mí yo como jugador encantado. Pero para la afición y como dinero, o sea, no sé, igual. Es que me parece muy caro 70 euros, tío, para la gente. O sea, yo no me he comprado una camiseta mía para regalar a nadie porque es muy caro. Me parece demasiado. Estar por 40 o 50 euros vale de los 70 euros, tío. Y si la quieres personalizar, 80 y pico. Ahí lo tienes, campo. Negro. Ojo, la bolsa de corte inglés. Blanco. Blanco. O gris, qué raro. DJ Mario dice, cuando fui a la reunión yo iba sin saber qué hacer o cómo mejorar. No quería cambiar, pero creo que hemos acertado. DJ, dime tu top 3 camisetas, ya que estás por aquí. Top 3 camisetas del año 2024. Los fantas de... Lo bueno es que el logo es bordado, no es pegatina. Para mí no es bordado, para mí es planchao, creo. Que es planchao, no bordado. Sabes que había jugadores que se le caía el escudo. Sí. Hay una cosa que no me acaba de gustar del Rayo, pero yo creo que está guapa. Dice, hay varias que han arriesgado y para mí a peor. Sí, Scions, ¿no? Scions es bastante llamativa, no me disgusta. Ojo. Mira la del Barça. Pero son estrechas, ¿eh? Igual no son tres como la de Suárez, que casi enseñaba antes. No, eran más. Las negra dos son un poquito más anchas. Y del estilo, ¿no? Como hasta ahora. Un poco más oscuro igual. Uh, azul oscuro. Parece flow degradado, ¿no? Sí. De azul, clarito, azul, tal, ¿no? Parece, sí, sí. Atentos, Rayo y Ultimate, claro. Y otra, y otra, DJ. Y Juan dijo que no le gustó nada a la de Scions. Mira porcinos. Muy clarito. ¡Uy! ¡Uy! Pero unas líneas son así. Es como así. Otras son así. Ojo, eh. Varias… La de Buyer no la acabo de ver. Mira, ya está la de Scions. Ojo la burbujita esa de Fanta. Más fuerte, ¿no? Los fantásticos de Grecia. La de Pío Blanco no se ve nada prácticamente. Me mola el logo a mí, así como flow gomita. Sí, está guay. Con azul, revés de lo que llevan ahora. Amarillo con azul, azul con amarillo. ¿No parece? Buyer mola. Me parece flow fosforito, eh. ¡Ey! Hay burbujita, eh, por aquí. Hay burbujita también difuminada. Ojo, eh. Fanta de tinta de calamar, eh. Flow burbujita gris, ¿no? Espero que ninguna tenga el mismo diseño con diferentes colores, eh. Como el primer split. Esto es flow mantel, ¿no? Un poquito mantel de abuela. Un poco de polo de Iker, ¿no? Dice uno. Uno acá parece Teletubbies. ¿Por? Yo qué sé. Lo ha dicho uno. Tú estás rayado con la cami blanca. La que más me sospecha es esta, eh. Es flow garrida. ¡Qué carajo cojones, eh! No, es blanca. Diré la verdad, ¿esto es real esta imagen? No te lo di si esta imagen es real. Ah. Siñaki no se la probó. Lo veremos, ¿no? A ver qué tal. Lo sorprenderá un poquito a todos, supongo. Mira esto. ¿Qué es esto? ¿O no? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, chavales? Hay que acercar a ver si hay burbujas o no. Bueno, a ver qué tal, tío. Ya veremos. ¿Diqueada, tú crees? No, no creo raro. Se puede parecer, seguro. Porque los tonos son los mismos tonos. Pero aquí no hay flow burbujitas, por ejemplo, chavales. Y aquí tampoco. Por eso, por eso. Así que hay horizontales aquí. Pues igual, sí. No sabemos. Es demasiado... No, porque tenía puntos así, negros. Las rayitas negras así. Bueno, Polo, tío. Ya me retiro hoy. Estoy cansado de te ir. I'm on a hundred percent. Girl, you a ten out of ten. Boy on the man. Sex on the man. Love is the land. This is Marco Polo and I in the same. Actually, you're looking at me. You want to be loved, you want to be free. Too many fishes in this fucking sea. But only one prince that would fall on his knee.